y muy buenas a todos aquí carl enx desde berihard social gaming ah bueno claro pero al hacer medio bloque lo hemos cagado en cierta manera al final por algo están los bloques cuadrados teo porque los bloques cuadrados son los buenos entonces que podemos hacer podemos quitarle los tres estos bueno quitar solo este quitar solo este y que de este así entendéis lo que quiero decir quitar este y hacer que de aquí salga el otro y que también puede ser medio bloque a ponerlo así o sea que quedaría flotantes que a mí las cosas flotantes no me molan voy a construir una granja hombre una granja no te refieres un cultivo no porque granja este juego no se puede no se pueden sacar cosas de los animales así se puede hacer agricultura ganadería no así que si te refieres a eso sí lo terminaré haciendo claro obviamente vale a ver lo que pasa que ahora esto está lo que os digo ahora esto está aquí relativamente cerca relativamente cerca entonces yo creo que por lo menos que hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien porque si no luego les ponemos caminos que a priori no te los imaginas pero que el día de la horda los encuentran donde son ingenieros son más ingenieros que tú entonces hay que jugar con eso jugar que ellos van a encontrar un camino que a ti no se te haya ocurrido bueno este bloque lo voy a romper ya pero por el placer de romperlo me refiero a lo que estás construyendo un cultivo no no pues para las vallas eléctricas no ves las rayitas eléctricas ahí y ahora aquí las eléctricas teo para que se electrocuten los zombies el día de la horda aquí dentro no habrá nada defensas exactamente trampitas tienes que tener en cuenta que como es un permadez no podemos morir en una horda y morir en una horda no es tan difícil siempre tú no sólo puedes poner las vallas eléctricas y hasta si no hay que preocuparse de poder repararlas pero también de que los zombies no puedan subirse por ahí hacia tu base y esto pues bueno lo de lo del hierro simplemente un daño un daño un daño no un beneficio colateral no normalmente se dice daño colateral un beneficio colateral yo tengo que romper esto por huevo por seguridad que consigo hierro pero pues sí hay que poner algo para que no te dañe los policías hombre señoras de morales también también para protegerme de eso es verdad que siendo día 14 no nos van a venir en policías pero si tienes toda la razón de todas maneras los policías normalmente van a disparar hacia donde tú estás como nosotros nos colocamos aquí aquí en este huequito hacia allá no van a disparar en principio lo que pasa que es verdad que puede ser que disparen en diagonal y haga plaza así de que los de los que vienen por el otro lado del río otro lado del puente del río yo creo que ya con esto hay tarde o temprano nos vamos a limpiar todo porque este territorio es nuestro challenge challenge voy a 10.000 chaval estamos a punto de subir de nivel de hecho es que yo creo que lo voy a hacer ya ya que estamos ya que nos ponemos los buitres haters no tampoco creo en la tercera horda seguro que van a venir buitres pero yo creo que todavía en la segunda pueden venir pero vamos que tampoco porque te vengan a lo mejor 5 o 6 buitres durante la horda no es muy problemático los buitres como joden que si 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 es que esos buitres son los que te obligan a tener que hacerte un techito que normalmente no tendrías por qué hacerte ahora mismo supuestamente supuestamente está todo sujeto por esta plaquita en la quita mágica flotante porque esto si esto también magia magia ya del medio, a veces aquí no se van a subir ni de coña, es un buco complicado que se suban pero eso ya es eliminar por completismo eso ya no quiero romper más, vale, yo creo que con esto es suficiente los zombies vienen por aquí y vienen para acá vale y una vez que llegan aquí, que de hecho aquí esto también habría que romperlo, ahora que lo recuerdo esto habría que poner aquí otro bloque otro bloque mediano también un bloque mediano como este de hecho, lo vamos a copiar como este a este sí, porque no quiero que les de por atacar desde abajo hay que ponérselo un poco, es que es verdad que es una antiorda muy bajita en el futuro hay que hacerse una antiorda, lo que pasa es que estoy haciendo esto precisamente para intentar ahorrar todo el material posible para que ya en el futuro cuando nos hagamos la antiorda nos hagamos una antiorda de las buenas, 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 buenas que es vamos invencible espérate, vamos a mejorar no me voy a hacer nada no me fío nos viene la movida hacia abajo sería un gran problema vale, perfecto entonces, vamos a ver el generador dame el generador el generador habría que ponerlo podríamos poner ahí en principio porque no nos molesta lo tenemos bastante a mano no podemos bajar entonces no lo podemos poner ahí también podemos poner el generador aquí en la base y no complicarnos la existencia lo más mínimo no tengo relés pero relés seguro que puedo hacer, ¿verdad? no, no puedo hacer relés vale entonces debería poder hacer esto directo pero claro espérate lo vamos a poner aquí a un lado yo creo es que si no la distancia va a ser muy larga lo vamos a poner aquí así de lado cuando me das la herramienta y la movida es que yo pueda venir para acá a reparar ¿vale? pero claro para venir a reparar necesitamos aquí también dos botones y yo solo he cogido uno, ¿no? creo o no tenemos ni siquiera interruptores o no tenemos interruptores pues entonces no podemos hacer el sistema de respaldo ¿verdad? no, tío pues espérate vamos a ir vamos a esperar un momento vamos a ir al vendedor porque porque tengo que ver tengo que ver unas cosas esto aquí no es vale entonces vamos a guardar todas las movidas la comida materiales eso por ahí los bufos aquí la gasolina también aquí esto es para vender esos herramienta eléctrica a ver baja esto metralladora pistola y luego esto que lo llevamos aquí ¿está todo cargado? no a ver tengo hambre todo cargado vale importante no comida vamos a meter otro estofado hijo que vives en la inanicione tienen que ser tienen que ser doce de altura hay que robar todo lo que hay fuera del vendedor ¿por qué tiene que ser doce de altura? hay que robar todo lo que hay afuera del vendedor no sé no sé no sé qué estás diciendo amigo me estás dando una información pero que no sé no sé en qué enlazarlo espérate las cosas de vender vamos un momento al vendedor si tiene interruptores estaría de lujo si no pues entonces el sistema que estamos haciendo no nos sirve habría que hacer un sistema de 5 y 5 a cada lado para que se estropeen las que se puedan reparar pues se irán reparando que serán las cercanas y las que estén un poquito más lejos pues no se repararán pero no puedo hacer un sistema de respaldo a mí el sistema de respaldo pues me mola la verdad ¿por qué tiene que ser de doce de altura? José Morales explícame ¿y qué quieres decir con qué hay que robar todo lo que hay afuera del vendedor? yo sé cómo hacer una anti-horda indestructible porque se lo vi a un inglés que juega al 7th to die que es hacer un agujero alrededor del vendedor ¿vale? y quedarte en la puntita que si te quedas en la puntita no te teletransporta ¿vale? y te quedas ahí y desde ahí simplemente esperas no tienes ni que disparar solo tienes que esperar esperas, esperas, esperas hasta que termine la anti-horda y luego ya si quieres hasta te vas con tu vehículo y los zombies terminarán despauneando pero claro tienes que hacer un agujeraco enorme aquí nos quedan quedan cosas por llevarme ¿no? aquí no habrá interruptores por casualidad ¿no? no de hecho me puedo llevar esto para vender esto para vender esto para vender esto para vender una serpiente ahí al fondo y ya está bueno, luego te luteo ¿vale? y ahora solo quiero vender el vendedor ya lo luteaste hace rato sí, sí, claro si se refiere a esos José Morales sí, eso está hiper luteado y a Jim también la hemos luteado creo son los dos únicos que conocemos la movida es saber si este hombre tiene un interruptor que sería lo suyo si no pues nada habrá que aguantar aquí no queda nada ¿no? y si tiene un sugar boot pues también podemos comprarlo para poder sacar un poquito más de dinerito no tengo dinero suficiente espérate Snappy lo serás tú 120 o la vengo a comprar y a vender sobre todo molta pasta molta pasta molta pasta oh, el puro ya está claro que estoy pensando que yo no debería ahorrar puntos claro, yo no debería ahorrar puntos porque el puro lo voy a llevar sí o sí a ver, pues el puro es muy tentador porque tendríamos ya la fuerza al máximo mira, interruptores esto te voy a comprar un relé por si acaso tener un relé en casa yo creo que siempre es útil cartuchos de bala venga, te los voy a comprar porque son baratos no tiene revistas de coche ¿verdad? manos a la forja puede interesarme pasetas las que era y hormigón que es por lo que principalmente queríamos venir a comprar solo puedo 350 ¿o 350? ¡Hala! hemos hecho ya todo lo que teníamos que hacer con nuestro amigo te voy a ir pidiendo ya una misión de tier 2 aunque no la voy a hacer hasta dentro de bastante alguna que esté cerca obviamente Fungi Daycare ¿este nombre, tío? McElven Residence las criptas este es el este es el el de la iglesia hombre en principio te voy a coger te voy a coger el Fungi ese porque no sé cuál es el Fungi Daycare ese me pinta de que es algo de curación ¿no? obviamente ven, vámonos hemos conseguido todo lo que necesitábamos el poquito de hormigón y el poquito de a ver si tenemos todo ya hoy terminado podremos dedicar los próximos días pues a seguir looteando tranquilamente realmente antes hemos estado looteando precisamente para conseguir todo lo que hemos conseguido ahora que lo hemos conseguido pues lo suyo es aprovechar dejarlo todo hecho a ver lo primero dame esto para mí y ahora esto está vacío no creo que está vacío vale a ver reúne todo carne por aquí sí carne en principio está todo ¿no? ahora aquí de costura papel esto y esto bombillas por daño por daño de caída los zombies y suben los escalones los zombies y atacan la base ah vale tú dices que ponerlo alto para que caigan y se hagan daño no hace falta que se hagan daño a ver que sí que es una buena manera de que se vayan debilitando poco a poco el problema es que a veces cuando mueren por caída la experiencia a ti no te llega y eso no mola eso no mola a ver esto me lo vas a desguazar la bici supongo que está vacía ahí ya no hay nada solo queda en el medio pues casi que me puedo llevar todo prácticamente a ver esto por ejemplo no lo quiero eso sí eso también eso también 16 de piedra me la pela esto lo puedo stackear y uno que de una semilla de café a ver puedo stackear aquí algo uno de café bueno lo voy a dejar ahí en vez de tirarlo lo dejo ahí no me corre prisa llevármelo la verdad pero sí sí tienes razón lo que pasa es que hacer una base tan alta deo es muchísimo material fíjate que yo en la otra run en la que no espermade yo no sé a qué altura estoy pero por lo menos a 8 o 9 bloques ya si me dices tú que son cuántos 12 12 cuidado mogollón de material lo que pasa que tú supongo que no harás la base sólida la harás hueca digo yo digo yo vamos vamos en el traje de asesino parecemos otra cosa espérate que no quiero que se me olvide esto el gorrito de tontino el tontino de los años 30 vamos lo de la hélice arriba tío es que nunca lo entenderé del todo que pretendían los de fan pimps vamos a ver ya hemos llegado a casita de aquí la bici a ver la pasta déjela aquí en vez de dejarlas en la caja yo creo que me voy directamente a colocar y ya está el hormigón que vuelva comida bebida ahora mete esto ahí y la patata vale a ver cómete esto ya de una bestia que lo tenemos ahí guardado y tómate uno vale el gorrito aquí también y que queda aquí tomabas algo para aumentar la experiencia sí los bufos estos de el elixir del aprendizaje del abuelo y también luego el bufo de daño a distancia esos son los dos bufos que tomaba siempre creo que es de madera en medio y dos capas de hormigón y vas mejorando creo que es de madera en medio y dos capas de hormigón y vas mejorando ah bueno si tú dices el terminar haciendo lo sólido con el tiempo métete en la en la rande en la que no es permadez y mira mi base te vas a flipar me cargo lo que haga falta vamos es una base anti horda hiper poderosa vale dame vuelve a darme el martillo vuelve a darme la herramienta vale entonces lo que habíamos dicho yo quiero poner aquí los interruptores eh no me caigo mejor yo creo a ver que aquí tal vez deberíamos poner un bloque un bloque entero es que medio bloque es verdad que es poco poco medio bloque vamos a que espérate porque vamos a poner aquí vamos a poner eso ahí para que no se nos caiga por si acaso espérate el cobeletón nos queda poco pues vamos a hacer más ¿cuánto es el máximo? 363 pues hazme 200 por ejemplo de hecho estoy pensando que ahora que tenemos ya el relé pues ahora ya no tenemos por qué tener el banco generador ahí tan expuesto ¿no? vamos a poner aquí de momento un bloqueo un bloqueo un bloqueo que ha lesbio un bloqueo y un bloqueo y que Es que 5000 Se tarda Ahora vamos a tener que poner cobel Pero Si es la vida No, también podemos mejorarlo Si queremos No va a hacer falta yo creo Ahí, mucho mejor Ah la madera, claro La madera Oh, tenemos madera Pues vamos a por madera Prácticamente los árboles cercanos No quedan Manada de perros Escucho ruido Es que escucho ruido Magia Magic Magic Ey, niña conmemora ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? A ver, yo creo que voy a quitar este Que este es el típico de copa baja Que no me cae bien No parece que haya zombies Al otro lado ¿Qué pasa niña? Vais a estar mañana Para el copa No estáis ocupados Voy a talar este también Que me molesta Pues hay aquí bastante Crisantemos Voy a recoger Crisantemos Voy a aprovechar Porque esto luego Lo puedes hacer por la noche Pero siempre es más arriesgado Ya que estamos aquí al lado Bueno Uy, por aquí hay más Vamos a talar este también A ver Van vices Está muy tranquilo el día Ayer no vinieron screamers Pero hoy Por lo que sea Está la cosa ahí más relajadilla Estoy disfrutando de un poco de soledad relax Y de tu partida Es donde me voy a farmear agua caliente Grande sueños malvados A ver Pero ya Una vez cogido esto No va a hacer falta ya Hasta dentro de muuuuucho tiempo Pero aquí hay bastante Vale Un campo Un campo Espléndido Espléndido Me canso Me canso de recoger Crisantemos Hay que agachar el lomo Muy dura Tres Dos Uno Y cero Volvemos Para casa Vale Habría que empezar también a cocinar Sí, porque nos estamos quedando sin movidas A ver Empecemos Primero Agua Una vez que tengamos toda el agua Da igual donde lo ponga Luego hacemos Esto de aquí Lo voy a dejar de momento Vale A ver Entonces ¿Cómo iba la movida? Los interruptores Los vamos a poner Aquí o los ponemos arriba Aquí Una aquí y otra ahí No molestan ¿No? No Vale En principio En principio Me gusta Me gusta unificar Me gusta unificar Para que no salga directamente De la movida Sino que es de aquí Aquí Y del relé Ahí Y del relé Ahí Vale Ya tenemos las dos Exacto Y hemos dicho que La que se reparaba Era la final ¿No? Era la final ¿No? Creo que sí Entonces Como lo que queremos Es reparar esta parte Esta tiene que ser la final Como esta es la final ¿Qué suena? Ah Un orderrante Coño Pedazo de orderrante ¿No? Pues he estado por allí Hace un rato Y no estabais ¿Eh? Habéis aparecido Gratuitamente ¿Eh? Es el culo Buen guantazo Sí señor De perra Bueno ¿Dónde vas tan rápido? Cuando hacen el giro ese El giro ese hacia adelante Les golpeas Y se van hacia adelante Que es muy poco creíble Pero bueno Lo hacen así Y ya está Vale Estos cuatro Son los cuatro Bastante peligrosos Pero Nada que No se pueda solucionar Cogiendo un poquito De precaución Mira como se sube Encima del otro Ven para acá Uh Que eres el que Ahí está Que eres el que estoy Atacando Pues hecho Bueno Experiencia Revistitas Y nada Así es la vida Venga Enchúfate uno de estos Porque si no Y bebe tú uno de estos Para compensar A ver Este bloque Ya no es necesario Hemos dicho Hemos dicho Ya me he venido Un poquito más tarde Para que probara la electricidad Pero bueno Que sería A ver El de arriba Claro que esto es la movida El de arriba Claro que este Este no Tienen que ser los de atrás Tienen que ser los de atrás Tienen que ser los de atrás Para que cuando yo Vaya a reparar Sean los de adelante Claro 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 Así Pero aquí igual Aquí igual Aquí lo que necesitamos Es un bloque más aquí Quitar este Ponerlo ahí Ahí sí Vale Entonces es la siguiente movida El de arriba Es el bueno Que es el que hay que tener Encendido siempre Entonces De aquí para acá La puedo hacerlo Hasta desde aquí Vale Y ahora El de abajo Bajo Perfecto Ahora ponemos aquí Unos bloquecitos Para facilitarnos el trabajo Y empezamos por De este A ese Me he equivocado De ese A ese Quería de este A ese Quería de S A ese Y ahora Nos quedaría el primero ¿No? Porque aquel ya lo puse De este A este Por si acaso Lo hacemos otra vez Perfecto Creo que está Molto bene A ver Lo deberíamos haber hecho Al revés Vamos a hacer el revés Para asegurarnos Hay que empezar Hay que empezar Por los primeros Entonces De aquí Aquí Y de aquí Aquí De aquí A ese Y de este A ese Vale Y ahora al otro De ahí Arriba Ahí está Y ahora Del de atrás Al de atrás Y así ya nos aseguramos Que están conectados Bien De atrás Al de atrás Y el que está solo Vale Entonces ahora la movida Es que cuando ellos vengan aquí Se van a electrocutar Una Dos Tres veces Hasta llegar a la ventana Vale Que también te digo yo Que no me gusta mucho Como está hecho Pero bueno Y ahora esto Hay que quitarlo todo Y este ¿Por qué no lo hemos marado? Yo creo que ellos no van a querer saltar aquí Pero quién sabe Ahora de todas maneras Vamos a poner Un respaldo de bloques Delante Vale Entonces yo ahora Cuando venga por aquí Yo vengo por aquí Y yo puedo desde aquí Reparar perfectamente Yo creo que Llegamos a todos Perfectamente Y eso de ahí Para las futuras vallas eléctricas Que haremos más O sea No os creáis Que esto se va a quedar así Única y exclusivamente Luego Esto de aquí Vamos a dejar ya Perfecto Para que sea imposible Que lo rompan Esto lo mismo Segurarse de que lleguen Vivos Y rectos Vale Que a lo mejor habría que hacer alguna escalera De hormigón Pues no digo que no Pero Tampoco voy a decir que sí Vale Entonces ahora tenemos que poner bloques Bloques O tal que estos Eh Me he equivocado Ya el giratuto Este Amigo 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 Necesitamos el medio bloque pequeño ¿No? El medio bloque pequeño Que creo que estaba aquí ¿No? Si no recuerdo mal Tenemos aquí placa Tenemos aquí placa Y era Este El giratuto Ahí Al principio hasta ahí Y en este lado Claro En este lado Como no hemos hecho los bloques cuadrados Si es que al final Los bloques cuadrados Por algo son la base del juego ¿No? No pasa nada Porque podemos ponerlo Vamos a poner aquí Uno de estos Los bloques cuadrados Normales No sé Ahí Ahí Y ahí Incluso Fíjate lo que te digo Que casi que Una más Vale Copiame la rotación Ahí Ahí Vale Que también habré que hacerlo Por el otro lado Esto no lo voy a poner En hormigón Creo Esto va a ser Cobblestone Y Jai Tenemos poco Cobblestone Tenemos muy poco Cobblestone Necesitamos más Dime todo lo que pueda Ya Y punto Lo malo es que nos hemos puesto A hacer esto Y se nos ha ido el día Bueno Vale A ver Cosas que hay que mejorar Por ejemplo Esto Por ejemplo Eso 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 Y eso Está tocadillo Porque nos han atacado antes ¿No? Sí Vale Luego ya veremos lo del techo Que por cierto Los muy mamones Yo no sé por qué Se suben Pero son capaces de subirse aquí De una forma muy rara Ah bueno Esto también es culpa De que yo aquí No tengo puesto Claro Yo no tengo puesto aquí Un respaldo Para que sean Porque eso Es un bloque De hormigón y Jai ¿No? Voy a hacer el puro ya No Pues estaría Voy a comprar uno Pero claro Ya el día 13 El resto Y no vamos a conseguir dinero Para ello 2.600 pavos Un puro Un poco caro Pues mira Nos va a dar justo Vale Eso está En principio Deberíamos poner aquí Lo que pasa es que claro Necesitaría más cobblestone Y para más cobblestone Necesitaríamos arcilla Y para arcilla Pues tenemos que ir a buscarla Tenemos aquí la mina Pero Es que no me fío yo Ni un pelo A cogercilla De aquí Aquí siempre hay un agujero Ah mira O empezamos a cogercilla Aquí pues Aquí me vale Aquí me vale Venga Vamos a arreglar Un poquito de arcilla La piedra ya no la lleva encima No A ver Tengo sed Madre mía Tengo con sed constante ¿En serio? Malditos yerbajos Malditos yerbajos Malditos yerbajos Migo una pregunta Hombre señor Josué FM ¿Pero eres FM De fútbol manager también? ¿O fuiste tú el del otro día? Que ahora yo no me acuerdo El otro día vino también uno con FM ¿Hay una habilidad En donde lees una revista Y te dan a veces Más dos de leído? No es una habilidad Es un atuendo ¿Vale? Ahora te lo enseño Que lo tengo en casa Voy a coger 500 de esto Vale Es el atuendo de nerd ¿Vale? La movida es Que el tanto por ciento Se va haciendo más grande Cuanto mayor nivel tenga El atuendo de nerd Pero lo hace Creo que lo hace solamente No hace falta ponerse El atuendo entero Creo que solamente es ¿Dónde está aquí? Mira Solamente esto ¿Vale? Aquí no se ve Porque esto está como mal hecho Pero bueno Probabilidad de puntos De habilidad adicional ¿Vale? Que es que te den En vez de uno Dos Te da un cinco por ciento Porque es de nivel uno Pero si fuera de nivel seis Pues a lo mejor te da No sé si un cincuenta O un cuarenta O algo así Entonces Solo necesitas este ¿Vale? No necesitas el atuendo Completo de nerd Solo este Y yo de hecho Últimamente No lo estoy usando Se me olvida Es que Lo de tener que esperarme A llegar a la base A leer No me acostumbro yo a hacer eso Dame esto Tenemos que hacer más agua 8 y 5 13 Ven Piedra Femes Por fuentes Mejía Ah vale Tú no eres de fútbol Manager Como el otro día Me vino uno con eso A ver si va a ser Lo mismo Es el atuendo de nerd Muchas gracias De nada Hombre Nos asustamos Teo Para contaros Todo lo que sabemos Que sabemos Lo que sabemos A ver ¿Para qué quería yo Esta movida? Ah Para las placas De aquí Ahora sí Ya es más difícil Que se suban Y de hecho Vamos a copiar Ese bloque Ah no 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 Voy a copiar Ese bloque Ahí Ahí Y ahí no podemos Hacer nada Hostia Pero este de aquí arriba Ahora que lo pienso Espérate Me voy a poner aquí Un segundo techo Y no me quiero arriesgar Es que soy muy de no arriesgar Quítame ese de ahí Y ahora pon bloques Así nos aseguramos Que no nos la lían Ahora que me tomo un caramelito Porque me está Carraspeando ya la garganta Como siempre Están ya troceados La La movida Esta Dame los troceados No nos la lían No nos la lían Esto está ya Porque a ver, ellos no se van a subir ahí arriba Ellos van a venir para acá, se van a electrocutar Y van a empezar a golpear, pero Nosotros tenemos aquí tres capas, ¿vale? Una, dos y tres Pero, claro Para que realmente Disuadamos A ver, ellos ahora van a golpear aquí ¿Por qué? Porque por aquí tardan demasiado Porque es doble bloque De 5.000, que son 10.000, ¿vale? Y aquí, sin embargo, tenemos 1.500 por 3 1.500 por 3, que son Bueno, no serían 1.500 por 3, porque realmente Es doble bloque, pero bueno Entendéis, son cuatro, no llegan ni a 5.000 Entonces Lo que podemos es mejorar uno Que es el de adelante Yo estoy pensando que podríamos quitar Este y poner Repetir este Yo creo que sí Fíjate lo que te digo No se ha hecho de noche Ahora copiamos esto Y lo ponemos ahí Ahí está Entonces ahora ellos van a querer golpear aquí Porque aunque estos son 5.000 Luego quedarían 4.000, no 3.000 más Entonces 3.000 más Es más llevadero que romper aquí en los lados Yo creo que ya Así Ah, perfecto Si acaso Si acaso Si acaso Podríamos tapar esto por los dos lados Eso sí No sería ninguna tontería Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho cobel A ver, cópiame este Y cópiame este Entonces nos ponemos aquí un poquito inclinados Ahí está, perfecto Ahí Ahí, ahí Y ahí O sea que tenemos un problema Y es que el día de mañana vamos a tener que romper Para poder conectar Pero bueno Yo creo que con esto es más que suficiente Y si acaso Pues bueno Podemos poner Un poco más Eso ahí Eso ahí Y eso ahí Esto por lo menos de madera ¿No? Si puedo lo voy a poner de cobel Yo creo que es la primera vez que hago una horda provisional Una anti-horda provisional cutre Que se está transformando en no cutre De hecho Vamos a poner también esto Vale Entonces nosotros venimos por aquí Aunque nos pueden disparar Poden disparar Todos los que vengan por ahí nos pueden disparar De hecho es que deberíamos empezar a plantearnos El hacer un techito O sea que necesito madera también Espérate Vamos a por madera No me parece que haya zombies esta noche Así que Vamos a aprovechar para sacar material A ver Por ejemplo Los árboles compuestos de por ahí A ver el hacha Hasta que no me baje No me deja Por si acaso Como habéis dicho Lo de los buitres Yo creo que buitres y policías No van a venir en la horda Pero Pero claro Y si vienen Y si sí ¿No? Podría el señor José Mota Y si sí Como hay un zombie a la distancia Pero Muchas gracias a todos Por vernos Ya sea en Twitch O en Youtube En diferido O en directo En cualquier medio Vuestro alcance De verdad Que gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Os quiero muchísimo Os deseo todo lo mejor De verdad Que os toque la lotería ya Hombre Que os hagáis ricos Y que Que estéis muy bien Que os curéis de vuestras enfermedades Que encontréis el amor Que seáis inmortales Y nunca muráis También lo deseo Y que ya sabéis Que si queréis Aquí seguiremos otro día Para continuar con El arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El octavo arte El arte Televisibilizar Televisibilizar El arte El arte El arte El arte Gracias por ver el video.